Hola, hola mis Pimpodos, ¿cómo están? Escuchan súper, súper bien, ya me encuentro excelentemente en este nuevo video más con ustedes. El día de hoy Pimpodos les traigo un challenge que anda muy de moda y que es el Brad Challenge. ¿De qué trata este challenge? Es de que tú eliges a una Brad, a la que tú quieras y tratas de imitar su maquillaje, su peinado y pues como anda ella, para que te parezcas más o menos. Sin más preámbulos, comencemos con este challenge. Y no te voy a negar Aquí en la pantalla estará apareciendo la Brad que yo elegí, está morenita, así como yo. Por eso la elegí. Bueno, primero que nada me voy a pintar la ceja. Y no te voy a pintar la ceja. Pues ya. Bueno, yo te voy a pintar la ceja. Una vez pintada la ceja vamos a poner una sombra café que lleva la bracha. Bueno así es como quedó la sombra café, ahora voy a poner corrector para poder poner una sombra blanca. Bueno ya quedó así miren, ahora me voy a poner unos brillitos que lleva la bracha, como en esto de aquí más o menos, aquí arriba, aquí atrás, aquí aquí nomás. Ya que aplicamos las sombras en los ojos vamos a poner el delineado. Pues ya terminé con las sombras, entonces ahora me pondré un maquillaje más o menos morenito para estar al cáliz de la foto. Y por último pondremos labial morado. Bueno pues así es como quedé. Voy a tomarme una foto para que vean a la bracha original y a la imitación. Aquí en sí que les voy a hacer unas tomas para que vean como me quedó el maquillaje detalladamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!